Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el nombre del dispositivo en Samsung Galaxy M53. Para eso abrimos la aplicación ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña acerca del teléfono es la última y bueno aquí pulsamos editar y aquí podemos renombrar el dispositivo, pulsamos hecho a la derecha y ya está con vez el cambio, ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo, tened el comentario debajo y suscribirte al canal. Hasta luego.